Nava Castro, ¿qué es lo que representa para usted, y no intentando ni crear polémica ni nada, pero qué es lo que representa ese regreso al PP, o sea, el regreso del hijo pródigo, por llamarlo de alguna manera, al PP, ¿no? Bueno, pues para mí en realidad es un apoyo y una satisfacción el que haya encontrado conmigo, porque no deja de ser una responsabilidad en ir en la candidatura como número 3, y desde luego que es una oportunidad para luchar activamente a favor de Mariano Rajoy, porque para mí España va mal, y quien puede poner España en su sitio, pues es Mariano Rajoy y el Partido Popular. Usted tiene muchas posibilidades de entrar en el Congreso. Lo primero que haría, por Pontarías o por la comarca, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, yo creo que esa pregunta ya tiene respuesta, es decir, la recumulación del enlace, el enlace, y el resto, pues desde luego por la comarca del condado Paralanta, pues todo lo que sea posible para que siga sin desarrollo. Usted me dijo también antes que no es una persona que piense, digamos, en cargos políticos, ¿no? Pero, no sé, ¿la diputación de Pontevedra a lo mejor en el futuro le gustaría estar en ese lugar para poder hacer más por toda la provincia? Yo en realidad estoy en política porque creo en la política activa y en la política de hechos, y yo desde luego que en el sitio que esté o en el sitio que vaya es con la intención de ayudar al interés general y favorecer a nuestro municipio y a nuestro comarca, eso siempre.